En este tutorial aprenderás cómo cambiar tu foto de perfil en Zoom desde tu computadora y celular. De esa forma podrás colocar la fotografía o imagen que quieras que se muestre en tu cuenta de Zoom. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y primeramente veamos cómo cambiar tu foto de perfil desde tu PC o laptop. Y en este momento ya me encuentro en la página web de Zoom. Y ahora voy a proceder a ingresar a mi cuenta de Zoom. Presiono donde dice ingresar. Seguidamente aquí deberás de colocar tu correo electrónico y contraseña de Zoom. Presionas en el botón ingresar. En este momento ya estoy dentro de mi cuenta de Zoom. Y ahora presionas donde dice cambiar. Repito, presionas en cambiar. Te mostrará esta ventana y aquí dirá. Seleccione un archivo de imagen JPG, GIF o PNG con un tamaño menor a 2 MB. Es decir, la fotografía o imagen que pienses colocar como perfil no deberá de pesar más de 2 MB. Y ahora sí, aquí debajo presionas en el botón cargar. Y ahora deberás de ubicar la fotografía o imagen que piensas colocar en tu perfil de Zoom. Lo seleccionas y presionas ahora en el botón abrir. Esperas unos segundos a que termine de subir la imagen. Y ahora desde las esquinas deberás de seleccionar la porción de la imagen que deseas que se muestre en tu perfil. Y después presionas en el botón guardar. Muy bien, y eso sería todo lo que tendrías que hacer para poder cambiar la foto de perfil desde tu PC o laptop. Y ahora veamos cómo hacer lo mismo pero desde tu celular Android. Previamente deberás haber instalado la aplicación de Zoom en tu celular para poder hacer esto. Lo que haremos ahora es ingresar a la aplicación de Zoom. Ahí estás viendo su ícono. Seguidamente, si es la primera vez que ingresas a Zoom desde tu celular, te pedirá que ingreses tu correo electrónico y contraseña. En mi caso ya estoy dentro de mi cuenta de Zoom. Y ahora vas a presionar donde dice configuración. Ahí lo estoy señalando. Presionas en configuración. Te llevará a esta parte y presionas encima de tu nombre. Y ahora presionas donde dice foto de perfil. Ahí justamente queríamos llegar. Ahora te mostrará esta ventana desde la cual vas a poder tomarte una fotografía en ese momento. O caso contrario, elegir una fotografía que ya tengas guardada en tu celular. Te sugiero presionar en elegir una foto. Y ahora aquí te preguntará si deseas permitir a Zoom que acceda a tus fotografías. Presionas en el botón permitir. Te llevará a esta parte y para mi caso voy a presionar donde dice galería. De esa forma podrás acceder a las fotografías o imágenes que tengas guardadas en tu móvil. Buscas dicha fotografía que quieras. La seleccionas. Y automáticamente como ves, se ampliará dicha fotografía. Y ahora presionas en la esquina superior derecha de tu pantalla para seleccionar dicha imagen. Seguidamente podrás recortar dicha imagen si así lo deseas. Eso va a depender de ti. Y por último nuevamente presionas en la esquina superior derecha de tu pantalla. Y como ves ya se muestra en este momento dicha fotografía como foto de perfil. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer para poder cambiar la foto de perfil de tu cuenta de Zoom. Ya sea desde tu computadora o desde tu celular. Por último, si te interesa aprender más acerca de Zoom, debajo de este video estoy dejando el enlace hacia el curso completo de Zoom que he creado en este canal. Es totalmente gratuito y ahí te explicaré desde cero cómo usar Zoom para realizar videoconferencias o clases virtuales. Recalco, debajo de este video estoy dejando el enlace a este curso gratuito de Zoom. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratuito. Asimismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. ¡Gracias!